Bueno, bueno, bueno Compañeros, eeeh... ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? El fondo es distinto, seguramente me escuchéis un poquito diferente Bueno amigos, los que lleváis más tiempo en el canal sabéis perfectamente dónde me encuentro así de repente, de sorpresa los que seáis más nuevos, pues rápidamente deciros que he vuelto a casa de mis padres estoy ahora mismo en lo que antes era mi setup en el lugar donde más vídeos he llegado a grabar en el pasado y una habitación que al fin y al cabo pues me ha visto crecer desde que era un nene pequeñito a un calvo sexy como soy ahora estoy muy feliz de estar aquí la verdad, es como todo muy increíble y durante los próximos días pues voy a estar haciendo todos los vídeos desde este setup que me he improvisado que, bueno, es curioso porque mi hermana Marta me lo ha quitado pero yo ahora lo he reconquistado y lo he vuelto a dejar a punto para que nos falte nada aquí en el canal así que sí, confirmo a pesar de no estar ahora mismo en Andorra y estar en Madrid no va a faltar ninguna información sobre Call of Duty y eso es justamente lo que hoy vengo a demostraros porque ha pasado algo tremendamente inesperado no sé si es una buena noticia si es una mala no sé cómo interpretarlo ahora vosotros si queréis me decís por los comentarios pero es cuanto menos curioso la verdad y da explicación al por qué durante todos estos últimos meses no hemos tenido ninguna novedad acerca de lo que veis de fondo que algunos diréis ¿esto qué es? ¿es el Modern Warfare 2? pero claro, no me cuadra porque las armas no corresponden no había juego de armas en su día algunas cosas del HUD están un poquito modificadas o sea, ¿esto por qué? bueno, realmente la pregunta es por qué aún no has dado like a este vídeo quiero decir estoy en mi setup antiguo muchacho o sea, ¿a qué esperas? esto es para celebrarlo maldita sea o sea, más nostalgia que esto imposible, por Dios por cierto cuando publique este vídeo seguramente esté en directo en mi canal de streamings abriendo todos los paquetoides que tengo pendientes que son bastantes la verdad, haremos un streaming de unboxing por si os interesa tendréis el link en el comentario fijado bueno, el caso es que estamos hablando chicos del SM2 estamos hablando acerca de un proyecto creado por la comunidad para la comunidad que al fin y al cabo reúne todo lo que realmente la mayoría queremos nada de skill-based matchmaking en partida pública búsqueda por conexión modo ranked con skill-based matchmaking las mejores armas mapas y rachas de la historia de Call of Duty algunas animaciones nuevas creadas por el propio equipo de desarrollo la incorporación ya digo de camuflajes incluso hechos por su cuenta y todo esto con soporte oficial para mando de una forma totalmente gratuita y con pase de batalla sistema de prestigio tradicional una tienda in-game de skins pero que no iría con dinero real sino con dinero del propio juego que conseguimos por viciar en fin al fin y al cabo SM2 es la promesa del Call of Duty perfecto vale así de sencillo bueno durante meses no ha habido ninguna novedad de hecho varios de vosotros en mis streamers me solían preguntar oye al fatío que está pasando con SM2 que no se sabe nada ahora se sabe porque no se sabía nada el caso es que vienen cambios totalmente radicales cambios que se basan en el motor gráfico del juego hasta ahora todo esto se estaba desarrollando bajo el motor del Call of Duty Modern Warfare 2 original es decir el del año 2009 esto al final tiene cosas buenas y cosas malas las cosas buenas es que a día de hoy cualquier ordenador realmente puede correr este juego este SM2 sin ningún problema pero tiene unas ciertas limitaciones al fin y al cabo la estructura de ese motor gráfico como ya tiene muchos años no permite hacer según que cosas y hay muchas cosas que los desarrolladores de este proyecto quieren hacer y durante meses según han comentado de forma oficial en su blog oficial han tenido muchos problemas con el desarrollo por estas limitaciones sobre todo asociado al tema de la RAM bien así lo especifican el caso es que es muy complejo poder añadir toda la cantidad de contenido que quieren el contenido post lanzamiento cantidad de camuflajes de skins de animaciones de inspección de arma toda la cantidad de armas mapas rachas es como que el juego en si de base tiene unas limitaciones bastante fuertes que durante estos meses han intentado solventar sin demasiado éxito porque las pocas que han solventado les retrasaría mucho el proyecto final así que han tomado una decisión una decisión que como digo no sé si es buena o si es mala la verdad pero ya es oficial y es que van a cambiar el motor gráfico el que tenéis de fondo ahora mismo es el IW4 repito utilizado para el Modern Warfare 2 original van a pasarse al motor gráfico utilizado para el Call of Duty 4 remasterizado es decir el motor gráfico conocido como H1 al final los motores gráficos de Call of Duty hasta lo que es la nueva era por así decirlo siempre han sido el mismo vale la misma base desde el Call of Duty 2 hasta el Call of Duty del año 2019 siempre lo mismo pero con mejoras 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 año tras año así que si podríamos decir que la base es la misma pero obviamente la calidad gráfica que se puede alcanzar en el H1 no tiene nada que ver con la calidad gráfica que se puede alcanzar en el motor anterior del Warfare 2 original pero no es tanto por gráficos que evidentemente se va a afectar de forma positiva sino más bien por el tema de las limitaciones ese motográfico al ser más moderno no cuenta con todos los problemas que el IW4 hasta ahora les ha dado y esto al final les va a poder permitir plasmar su visión de este proyecto de una forma mucho más óptima de una forma mejor acabada pero claro esto plantea ciertas dudas vale está bien cambiar el motográfico pero ahora que ahora que pasa con todo el trabajo que han hecho durante años no hay información sobre si lo van a pasar todo al 100% al H1 no sabemos cuánto tiempo van a tardar en portearlo si es que lo consiguen hacer van a tener que volver a empezar con todo desde cero no lo creo pero son dudas que surgen pero claro por encima de esta hay otra pregunta y es oye y toda la gente que compró el Modern Warfare 2 original porque veréis el SM2 en su momento partió de la idea de sacar totalmente gratis este proyecto pero con el tiempo vieron que esto podría bueno pues incentivar a que la gente consiguiese el Modern Warfare 2 original de maneras no muy éticas así que para no tener ningún problema dijeron vale pues tienes que comprarte el Warfare 2 original y así podrás jugar al SM2 al final el Warfare 2 original en PC ha estado por menos de 10 euros en Steam vale no es un gran desembolso pero bueno ahora eso ya da igual ya da igual porque se va a tener que utilizar el Call of Duty 4 remasterizado y eso no vale 10 euros eso vale 40 si no me equivoco ya es una barrera de entrada mucho más grande tampoco han dicho que haya que pagar ese juego para poder jugarlo pero entiendo que bueno pues a lo mejor al final si que haya que pagar para terminar jugándolo a lo que voy chicos es que claro esto tiene la parte buena de que van a poder hacer cosas mucho más complejas más avanzadas más interesantes los gráficos obviamente van a ser mejores pero como Handicap tenemos ¿cuánto van a tardar en hacer eso? no se sabe ¿cuánto del trabajo ya hecho van a poder portear? no se sabe ¿qué ordenador va a ser necesario para poder jugar a esta nueva versión del SM2 cuando salga? ¿cuándo va a salir? ¿cuántos años va a tardar ahora en salir que hacen este cambio de base de raíz? en fin son muchas cuestiones por eso os decía que no sé si esta información es positiva si es negativa por otra parte como digo el God 4 remasterizado es mucho más caro que el modo de Warfare 2 original el Warfare 2 original por el motográfico que tiene se puede correr en cualquier ordenador sin ningún problema el God 4 remasterizado pues ya pones una barrera de entrada un poquito más alta porque ya es un motográfico del año 2016 2017 si mal no recuerdo por ahí en fin surgen dudas surgen dudas que por ahora no han sido 100% resueltas más allá de que de alguna forma han confirmado que van a intentar de alguna forma compensar a aquellos jugadores que se han comprado en Modern Warfare 2 para poder entrar a este SM2 no se sabe muy bien como lo van a hacer pero como traquean quien lo ha comprado para el SM2 y quien no es difícil no lo han dicho pero si que han dicho que les darán algún tipo de skins dentro del juego de forma exclusiva o armas o contenido que de alguna forma lo van a compensar que lo van a pensar y esa gente que no se preocupe que estarán cubiertos por los desarrolladores en fin lo dicho no se como interpretar esto como algo muy bueno algo muy malo hay que tener ahora mucha más paciencia desde luego o sea si creíamos que el SM2 iba a salir durante este año ahora ya como mínimo yo creo que otros dos años más se puede demorar porque al final es como empezar otra vez entre comillas en fin que creéis chicos esto es algo positivo es algo negativo en general a ver si tenemos paciencia creo que es algo positivo creo que cualquier cosa merece la pena con tal de que nos saquen el Call of Duty que todos queremos pero me preocupa la barrera de entrada porque hemos pasado de que sea 100% gratis a tener que tener el Modern Warfare 2 que ya eran 10 euros que bueno no es gran cosa pero vale ahora no se sabe si hará falta comprarse el COD 4 remasterizado o no con lo cual pues bueno pues ahí están las dudas veremos a ver como las van resolviendo en función todo este avance por supuesto toda la info como siempre aquí en el canal la tendréis casi al momento y ya está y ya está y bueno y no sé ya digo por una parte me alegra por otra parte no al final es el mayor cambio que le van a meter al SM2 sin ninguna duda pero la última palabra la tenéis vosotros leo por comentarios vuestra opinión acerca de esta cuestión y poco más que deciros chicos gracias por acompañarme gracias por escucharme y nada y los próximos vídeos pues serán serán desde aquí con bastante alegría la verdad estoy muy feliz mucho mucho es increíble poco más chicos un abrazo y estamos de vuelta mañana mismo con más Call of Duty aquí en el canal chao chao